Una super fiesta de inauguración fue ofrecida en el Peñol Guatapé para mostrarnos a todos los medios de comunicación el único salón de fiesta yate que existe en Colombia. Una rumba realmente con todo. Por supuesto, toda la farándula dijo presente, incluyéndome. Dando entrevistas, contacto con los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo, disfrutando juntos de este mega yate. O mejor dicho, de esta mega rumba. Don Oscar, hábleme del Majestic. Este es un catamarán que da vuelta por toda la represa o recorre la represa y es único en Colombia. ¿De dónde sale esa idea? A ver, la idea nace de la necesidad que ha visto el hotel con el turismo tanto nacional como internacional que nos visita para convenciones y algo diferente. Que la gente vea y conozca algo diferente, no lo tradicional de siempre. Entonces de ahí nace la idea de este yate. ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Cómo ha sido la receptividad con el yate? No, excelente. Todo el mundo está encantado. El yate ha quedado magnífico, mejor dicho. No, y es que se los recomiendo. Ya nosotros dimos nuestro paseo. Ya viajeros se montó en el yate. Ya salimos a dar nuestro paseito por la represa de Guatapé, tanto de día como de noche. Tienen todas las comodidades. Pueden broncearse, pueden comer, tienen toda la cantidad de bebidas que ustedes quieran. Tienen todos los servicios dentro del yate, así que van a estar súper cómodos. Tienen que venir a probarlo. El Majestic es el único yate de este estilo acá en Colombia. Este yate es el único en Colombia. Está equipado con todo, desde jacuzzi hasta tarima para presentaciones de agrupaciones musicales. A lo largo de la fiesta va navegando en la represa del Peñol Guatapé, lo que lo hace una experiencia única, llena de paisajes, deliciosa brisa, pero sobre todo, buenos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!